¡Hey! Buenas tardes, aquí WillRez, comentando esta vez de vuelta con un nuevo vídeo Hoy viene aquí la gente, ¡Feliz Navidad! Warren me dice ¡Feliz Navidad! ¡Madre mía! Esta noche dice, no hay tratos especiales Al ser Navidad hemos traído al famoso DJ Steve Naoki, que no Aoki, eh, Naoki Los clientes necesitan una entrada para poder verlo, ¿vale? He dejado una muestra en tu blog, perfecto, vamos a ver esta muestra Y ten en cuenta que a los rockeros y a los punks no les gusta mucho la música electrónica Así que esta noche, si pasa alguno por aquí, obviamente vendrá a armar follón Vale, rockeros y punks, para evitar problemas, deshace de ellos y punto Pero si es Navidad, tío, no importa, mejor prevenir que curar, vamos Hay gente esperando y empieza ya de una vez Vale, básicamente, eso es un poco discriminatorio, pero me imagino que así de alguna manera es como funciona la discoteca Yo es que no soy ningún experto en discotecas, la verdad, pero así es como debe de funcionar En plan, oye, hoy han entrado, yo que sé, yo tiraron por el pinganillo Tenemos 50 tíos y hay 3 chicas, que las chicas entienden gratis, pum, 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 ¿sabes? Yo debe ser un poco así, igual me lo estoy inventando, ¿eh? Si hay algún portero de discoteca por aquí, por los comentarios, que lo diga Sesión, vale, perfecto No quieren rockeros ni punks, ha dicho Este lleva tal, vale, podéis pasar, perfecto Han dicho que no había vips, ¿no? Ah, sí, sí, lista, Vincent Sullivan, Elizabeth Morgan, Cleon Jameson y Gona Ocho, o no sé qué Vale, esa chica viene súper preparada De hecho, es asiática y lleva aquí los palillos ¿Por 20 pavos? Fuera de aquí, fuera de aquí Este rockero es punko, ¿qué es? Vamos a dejarle pasar, yo no sé si este... Vale, este siempre lo dejamos pasar porque tiene pinta de rico y va a dejarse aquí todo el dinerito Venga, vamos para allá El 80 fiesta retro, te has confundido de fiesta, de verdad, ¿eh? Handa que ser Navidad Este tío va tiradísimo, ¿eh? Va tiradísimo Vale, vamos a mirar a esta chica primero A ver si puedo entrar 73 sesión DJ Vale, vamos a dejar de entrar a este tío Uy, hombre, World, este es Liz Pues aquí aguantando a estos... Capullo, los ha llamado Eso ya lo sé, me refería a tu vida ¿Qué tal te va todo? Bueno, voy pagando las facturas Y a mi gente de la condicional no parece mal tipo Vale, me alegro, si quiero Nos tomamos con una copa y seguimos charlando un rato Hecho Vale, pues luego tenemos una cita con este... Vale, vamos a dejar de entrar a este chico Que igual no es lo que le gusta a la gente Pero me dan una bonificación, ¿no? Esta chica... Ah, también tengo que meter a esta chica Vale, puedes pasar, venga, va Paja Vale, creo que se me ha colado alguien Ahora me van a regañar, pero bueno Hombre, si este es... Este es el... El tío este, Warren Que pases ya, hombre Venga, pasa, pasa Que sí, que sí Venga, pasa, pasa, pasa Muy bien, ya nos veremos, Warren Vale, está entrando gente mala en esta discoteca Si veis arriba el estado de salud De nuestra discoteca es bastante pocho Vale, esta chica va a poder entrar A ver, tu carnet Vale, este le va a dejar pasar sin mirarle carne y todo, eh Pero bueno, vamos a intentar sanear un poquito lo que viene siendo Mi hermano de Jimmy Viene en la despedida de soltero de mi hermano hace unas semanas Vale, ¿y qué? He decidido pasarme de nuevo por aquí con un colega Vale, pues muy bien ¿Puedo desentrar o no? ¿O hubieras sido el menor? A ver DJ81, venga Venga, a tu casa Venga, creía que éramos colegas Venga, pígate de aquí Claro, este es el único que dejé pasar En la despedida de soltero Porque, eh... Claro, porque este le dejamos pasar Porque me lo pidió justamente un tío Que si por favor podía hacer el favor Y le dejamos pasar Y claro, este es punk o rockero, creo Eso también, ¿no? Vamos a quitarles Vamos a quitarles Este tío va a pasar Venga, te voy a dejar pasar sin mirarte el carnet ni siquiera Bueno, mejor voy a mirárselo No voy a ser que... Que está retro, venga, a tu casa Los dos Madre mía, casi se me culan Casi se me culan Y tenía yo un pie dentro Estaba ya escuchando la... Y esta chica tiene esto falsificado No, 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 falsificado, no, muchacha Hola Dice, muy buenas Vale, pues muy buenas Enséñame tu carne 40 pavos Venga, va, pasa Venga, va, pasa, pasa Eh, no, le he dejado de entrar Le he dejado de entrar No, no, no Le he dejado de entrar con una bolsa, tío A este, a ver, a ver si se le puede dejar entrar 73 de sesión DJ Sí, sí, se me ha colado uno Perdóname, perdóname, perdóname Para que te toros del grupo Venga, va Este con maletín, lo siento Vengo a ver a tu jefe ¿Para qué? Eso le importa Tengo que entrar ahí y ahora A ver, voy a pedirle la documentación ¡Documentación! Vale, ¿puedes entrar con maletines? No, lo siento Toma por saco No puedes entrar Que te pides Que te pides No me has dado la contraseña No me has dado la contraseña No me has dado nada Esa chica, a ver ¿Quieres entrar? Venga, pues, para dentro Disfruta, pásatelo bien Vale, este muchacho Bueno, este muchacho te acabo Eh, fiesta de la espuma No, eh Hoy no es fiesta de la espuma Estas dos formas más cocidas Que una gamba Fuera Sí, sí, venga Fuera de aquí Vale, este tío ¿Quién es? ¿Qué me estás contando? Señor A ver, el carné Tome, señor portero Muy bien Puedes pasar Perfecto Perfecto, ¿no? La verdad es que me está yendo hoy Todo de lujo Este va también cocidísimo Este de aquí A ver, va como una calavera Me gusta, eh Pero este es un poco Punk, rockero Vamos a dejarle pasar igualmente Pero me han dicho que Que no deje pasar a mucha gente Eh, este no eres tú Más que nada Porque si no tendrías como 50 años Y no los tienes Vale, a ver estas muchachas Vale, parece una tía legal Puedes pasar Vale, este tío A ver, tienes cara de llevar Una entrada falsa A ver Es que tenías toda la cara Fuera de aquí Lo siento No queremos Esa chica de aquí también fuera Vamos a ver si podemos dejarle pasar Este grupo Que estaría bastante bien Vale, el de 79 Y esta otra chica Si fuese legal Llevar Vale Muy bien Perfecto Aquí hay caja Y aquí hay dinero extra Muy bien Muy bien Muy bien Vale, el de 75 Puedes pasar Esta chica Perfecto Salen de la cola Por favor Esta chica A ver Es 83 Fuera Me han colado un carnet falso Tío Me han colado una entrada falso No sé qué A ver si puede entrar La estoy liando un poco Con los carners falsos Y esas cosas Espero que en esta No me den mucha caña Cuando acabe Me den dinero Me den para pagar las facturas Documentación Este no eres tú Abraham Himura Si ves con cara de Abraham Himura Si tienes cara de John McMurra aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Señora Fue borracha Y me soborna La voy a dejar pasar En realidad Uy Del 80 Lo siento Has pagado la entrada Pero ese carnet Es más falso Muy falso Muy falso Vale Esto fuera Venga Ahí estamos Aquí hay algún tipo de identificación Del 78 Vale Estas dos chicas El local está lleno Ahora mismo Me dicen El local está lleno Este parece No sé lo que es Ni punk Ni rockero Bueno O sea Lo puedo entender Este Estos dos son rockeros Con la camiseta así Vale Este de aquí Que es punk O no es punk No tengo ni idea Pero es No eres una holz Esto está clarísimo Fuera de aquí Vale Con mochila No se puede entrar Lo siento Esta parece una pareja adorable Que quiere venir aquí A ver Vas con un carnet De Ah es esta chica Eres menor Lo siento No puedes entrar Esta la vamos a dejar Entrar sin mirar Y este fuera Vete a casa Warren Esta noche Pareces más atontado De lo normal Se te ha colado Un menor de 21 años Pero bueno Me dice Oh has terminado Acabo de hacerlo Me dice Te parece que nos vemos Una copa Esa que tenemos pendientes Y si lo hacemos En un sitio distinto Al fin y al cabo Es navidad ¿Qué propones? Bueno A mi no merece Seguir viviendo esta noche Nos sentamos en un banco A charlar Pensé que me quería Llevar a su casa Igual es Sí perfecto Muy bien Pues venga vamos Hay un parque preciso Aquí al lado Madre mía Liz Cómo vas a caer En las garras De Warren Y no sé si es que A lo mejor me está tendiendo Una trampa También puede ser Porque no es normal Que se fijen en alguien Como yo Pero igual le gustan Los chicos malos Aunque yo ahora soy un chico Bueno Dice bastante bien Voy adaptándome Y tal Bueno tú ¿Cómo vas Liz? Dice bueno pues yo Estoy harta de todo esto La verdad Digo ¿A qué te refieres? Dice pues a todo ¿Cómo? ¿Cómo que a todo? Dice yo Odio a Harry Odio todo lo que tenga que ver con él Su cara Su actitud Sus matones Su sobrino Todos son escoria Bueno no sé qué decirte ¿Sabes cómo me convertí en la chica de Harry? Pues la verdad es que no Dice verás Hace unos años Yo era una estudiante universitaria Con muchos pájaros en la cabeza Tenía un novio llamado Frank Y me dejó embarazada Éramos jóvenes y estúpidos No tuvimos cuidado Bueno pasa más veces De las que crees Dice el caso es que Frank No quería tener bebé Y yo no podía renunciar al bebé Y me engañé a mí misma Creyendo que sería capaz De hacerme cargo de él Yo sola ¿Y tus padres? Mi madre murió Cuando yo solo tenía 3 años Y ni siquiera recuerdo Ya su cara Y mi padre Me echó de casa Cuando ya no pude Seguir ocultando Mi embarazo ¿En serio? Me dice sí Aunque en unos meses Aunque en unos meses Le di una embolia Y ahora está apostando Una cama para el resto de su vida Madre mía Que le den Dice bueno pues vale Digo que tiene que ver Todo esto con Harry Dice bueno pues eso viene ahora Nos van a contar ahora Como tras nacer mi hijo Adam necesitaba dinero Y para poder seguir adelante Tuve que dejar la universidad Busqué por todas partes Pero con esta crisis Nadie quería contratar A una chica sin estudios Ni experiencia Y cuando ya parecía Que la cosa no podía ir peor Adam enfermo Desarrolló una extraña enfermedad Relacionada con el hígado Y los riñones Llamada hiperoxalurprimaria Bueno no sé lo que era Pero dice La cantidad de dinero Que necesitaba para pagar La operación y el tratamiento Era simplemente inalcanzable Para mi No había nada Que pudiese hacer Mi vida se convirtió En un sinfín de idas Y venidas a urgencias Pero un día Me encontré en el hospital Con una antigua compañera De universidad Me dijo que de box Buscaba chicas guapas Y que pagaba muy bien Chicas guapas Para hacer de camareras Ya Ni siquiera llegué a servir una copa La misma noche Que Harry me entrevistó Dijo que sería un auténtico Desperdicio Convertirlo en una simple Camarera Y se encoñó contigo Dice Exactamente Dice A mi No me atraen Lo más mínimo Los hombres viejos Gordos y casados Eso te lo aseguro Pero me prometió Que salía a cargo De todos los gastos médicos De mi hijo Si yo presentaba Si yo me prestaba Al fin a ser su chica Vale Básicamente que Le ha hecho Pues eso Es la chica A cambio de De dineros Dice Lo único que tengo que hacer Es estar por aquí Cuando se le antoje Y hacer lo que él me pida Pues eso es como su esclava Vaya Dice Podría tolerarlo Si Harry simplemente Fues un empresario rico Con predilección Por las jovencitas Pero es un capo De la mafia Cruel y retorcido Que ordena matar a gente A diario Y siempre se sale con la suya De hecho estoy Bastante segura De que pronto Se cansará de mi Y buscará A otra chica más joven Obviamente Cuando eso ocurra Ya no tendrá motivos Para seguir pagando El tratamiento de Ada Nos matará los dos Es un monstruo Y sé que lo hará Madre mía No sé cómo ayudarte No le voy a decir Que estoy trabajando Para la policía Porque igual me la lían Vale No sé cómo ayudarte La verdad Y dice No lo entiendo La verdad es que No lo sabía yo Solo tenía ganas De confesarte esto Vale A veces solamente Hay que dejar que hablen Esto es muy bueno Pero no con las chicas También con cualquier humano Hay veces que simplemente Empiezan a acordarte cosas Y tú dices ¿Qué quieres que te diga? Dices Tienes que decir en plan Vaya O Wow ¿Sabes? No hace falta que Digas nada de espectacular Solamente Calle y sigue escuchando ¿Sabes? Así que bueno Me dice que soy de fiar Ese consejo Os lo di gratis Pero me ha costado 25 años De experiencia En vital Bueno ¿Quieres que te acompañe A casa? No te preocupes Llamaré a un taxi Como quieras Ya nos veremos La semana que viene Claro Cuídate Vale Pues a ver Que te hacemos Al día de hoy Liz está Encarriñando de mí Y sabe que soy un tío legal Y he hecho 400 pavos Hoy ¿Qué está pasando? También he perdido He perdido 305 dólares ¿Qué está pasando? Claro Igual he ganado mucho dinero Porque he metido A muchos ilegales ¿Eh? Pero tío ¿Tanto? ¿Tanto se me ha colado? No doy bien Bueno Hoy es el día de año nuevo ¿Eh? Hoy es el día de año nuevo Hoy es el malito día de año nuevo Esto puede significar solamente Otra vez el caranchoa De verdad ¿Eh? ¡Caranchoa! A ver Verás Gente con maletines O mochilas Solo seguramente Que dice una contraseña correcta Vale Muy bien Rosewood Vale Genial Ten en cuenta Que al cambiar de año También cambiarán las otras cosas Como por ejemplo Ya podrán entrar al local Los clientes nacidos en 81 O antes Recuérdalo Vale No quiero que pierdas más tiempo Ponte a trabajar Vale Pero entonces ¿Qué día es? Hombre Si este es Venga Vini Entra Feliz año Me lo pasaré tranquilo Y relajado En el despacho Pero quería pedirte un favor Voy a pedirte una cosa Y no quiero que pienses mal de mi ¿De acuerdo? Tú sabes muy bien Que a veces vienen chicas Menores de edad aquí Sí Y la has hecho Y te haces bien Pero voy a pedirte Que hagas una excepción Si viene alguna jovencita Con ganas de fiesta Deja la entrar Yo me encargaré De que pase a mi despacho Sí Ya sé que lo estás pensando Pero no es lo que crees No te estoy pidiendo Que me envíes a una niña No soy ningún depravado Me gusta que tengan curvas Pero me da mucho morbo Que aún no hayan cumplido 21 Ya me entiendes No me envíes con esa cara O acaso has olvidado Para quien trabajas Vale pues Si se me cuela alguna Irá directamente ahí Tendré como un comodín ¿No? Intuyo Vale entonces este hombre Que es pesadísimo Ya podrá entrar Porque era del 81 Y ahora puedes entrar Venga puedes pasar Increíble Lleva todo el año Intentando entrar aquí Hasta que ya lo ha conseguido Del 81 Puedes pasar Venga De verdad Este quedo 76 Podéis pasar Sin problema Venga Podéis pasar ¿Qué hay? Muñeca Documentación Del 81 Puedes pasar Perfecto Para este tío Va más cocidito Que cocidín Venga También Este también Esta chica también Vamos a echarla Fuera 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 Esta chica de aquí De grupo también La vamos a echar Todo el grupo A tomar por saco Esto también fuera Este chico de aquí A ver Tienes pinta de tener 77 Muy bien Y tu amiga Tu amiga de que año es Porque pareces un poco Del 82 A ver Lo dejo pasar sin creerme Me cago en la leche Tenía pinta de menor La he liado La he liado La he liado La he liado No sé si la he liado No, pero creo que sí Del 81 Puedes pasar Vale, a ver Este tío ¿Cuál es la contraseña? Feliz año nuevo Te dije que volvería Pues felicidades Ya has llegado La contraseña es Esta vez sí Es Verónica Pero si se ha la contraseña Hace dos semanas Tío Pero tío Pero tío No te puedo dejar Me has hecho perder el tiempo Increíble tío Esta piña Está fatal Está fatal Vale, vais todo el grupo Borrachísimos Tío Fuera de aquí Vale, a ver Esa chica También se va Vale, a esa chica Vamos a pedirle el carnet Del 81 Puedes pasar Muy bien A ver, a ver A ver ¿Cuántos son? 20 pagos Por 20 pagos No entra aquí Ni pide Fuera Este de aquí Va tiradísimo No podéis entrar Lo siento Tenéis muy mala cara Eso tampoco Este año es nuevo Y solamente puede entrar aquí Gente super maja Vale Pero ¿Qué pasa? ¿Que pedís fuera? ¿O qué os pasa tío? Flipante tío A ver Este de 78 Puedes pasar Perfecto Este de aquí Vale, venga Fuera No para de estar a gente Tío No para de estar a gente Puedes pasar Muy bien Esta chica puede pasar A ver El carnet 81 Perfecto Vale Este me encanta Me encanta tu camiseta Y tus gafas Sobre todo Puedes pasar Perfecto Todos los del 81 Ya puede entrar Esto si que es una sorpresa Vale Hola colega No sé por qué Este me llama colega Vas con un martillo tío Vas con un martillo Le acabo de ver el martillo No se le veía Venga Que te pides Bailemos A ver Vamos a tranquilizarle Vamos a tranquilizarle Vamos a tranquilizarte Si vienes con un martillo Te vas a llevar un puñetazo Hablas mucho para estar a punto De recibir un martillazo En la cabeza Puñetazo Se acabaron las chorradas Se acabaron las chorradas Venga puño A tomar por saco A ver Contraseña ¿Cuál es la contraseña? Vengo a hacer negocios Venga Va Dímelo ¿Cuál es la contraseña? Rosewood Si no me equivoco Venga Pues entra para dentro Muy bien Perfecto Esta chica Llevas carnet Patricia Lo siento Patricia Hoy pasarás el año En tu casa Vale Dice que me de más prisa Me dice que me de más prisa Más prisa Venga Vamos Prisa Prisa Un poquito más de prisa De 81 Falso Venga 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 Este Ahí estamos Este tío Tienes pinta No Entrar No Me cago en la leche Entrar sin querer No quería dejarle pasar Este tío ¿Puedo entrar o no? Es 74 Me han colado un carnet falso Tío Justo el único que no miro El único que no miro Ese es el Relaciones públicas Venga Pírate 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 No va a pasar de aquí Vale Vale Tranquilo Voy a hablar con él Te voy a patear el culo Me va a petar Patear el culo Pero A ver Vamos a hablar con él Tranquilo Tranquilo ¿Quieres vértelas conmigo de verdad? Voy a devolver el puñetazo Que me diste multiplicado por 20 Vale Pues nada Te vas a llevar un puño En toda la cara Venga Toma En toda la boca Ya está Estos dos A ver Este ¿Este quién es? Contraseña Es Rosewood Venga Entra para adentro Muy bien Ok Se me está acumulando aquí la gente Y es que no paran de hablar ¿Por qué no deja pinchar en este tío? Vale Tranquilidad Está ahí los dos muy borrachos Es año nuevo Perfecto Perfecto Venga Tranquilamente Tranquilamente Te vas a ir de aquí Perfecto Fuera de mi vista Perfecto Me voy Vale A ver Va mucha gente borracha Vale Yo no quería pinchar en este tío Pero bueno Estás en la lista Por supuesto Me llamo Cassandra Renton A ver Dame tu carnet Un momento Renton Y Cassandra Renton Está en la lista Esta lista Puedes pasar Muy bien Muy baja Perfecto Vale A ver si puedo quitarme A toda esta gente borracha Que no hacen más Que tocar las narices También se va este Estos de aquí también se van Este de aquí atrás También se va Este de aquí también se va Este de aquí también se va Que más Este de aquí Se va también Y este de aquí Vale A ver un momento 84 Fuera Este de aquí con tu pareja Te vas Este de aquí A ver Tenemos que dejar entrar a la gente Porque esta de la discoteca Básicamente vacía Fuera Vale Este de aquí también Fuera Pero que está pasando Porque viene todo el mundo borracho Oye No entiendo tío Está siendo increíble esto Está siendo increíble Fuera 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 Todo el grupo Todo el grupo entero Fuera Para ver este tío También es ¿Por qué le pido el carnet? Si estás borracho Borracho Otro borracho Oye tío ¿Cuánto dinero hay aquí? 20 pavos Fuera Para ver esta chica Esta chica puede entrar Dime que eres 83 también fuera Oye que me voy a quedar solo en la discoteca Voy a estar yo solo bailando aquí Voy a tener que entrar yo a hacer bulto Este tiene pinta de menor 81 Vale Este año ya eres mayor Vale Esta chica tiene pinta de que puedo entrar 21 perfecto Vale Este tío también tiene mura Este tío es mendigo Está bien fuera Está bien fuera Fuera Vale ¿Qué más? Este también está bien fuera de aquí De verdad Es que venís todos borrachos Tío ¿Sois tontos o qué os pasa? Que mal Que mal Que mal Que mal No me van a dar ¿Cuánto? 200 dólares 100 tío Bueno Me llevo a 190 Que no está nada mal Pagar todo Me quedo con 90 dólares Madre mía Que no me van a dar No me van a dar suficiente Se incrementa el consumo de alcohol En jóvenes El alcalde Admite que la ciudad Tiene un problema de bandas Vecinos acusan a Harry Y Sullivan De mafioso Vaya, vaya Vaya, vaya Por lo que estoy viendo por aquí Esto significa Que se nos va a liar La cosa bastante Vale Vamos a jugar Una más chicos Porque lo estoy gozando Más que nada Y porque Uy Ese tiene pinta de mal A ver si hay una fiesta hoy A ver ¿Hay fiestas hoy? No habrá negocios especiales De ningún tipo Pero tenemos el concierto De The Killer Swing Una banda que lo peta Los clientes deberán mostrar Tu la entrada Para la ensayada Vale, a ver Cuál es la entrada Centrarte en rockeros Vale Los que más dinero Para dar Van a ser los rockeros Perfecto chicos Venga A ver Dejame mirar un momento Lleva tres semanas fuera Vale Ese tío es un expresidiario Vale Venga He sacado un montón de pasta Del cajero automático Y se va a pasar por aquí esta noche Vale ¿Y qué pretendes que haga? Que lo ataque yo Por el suyo profesional Ya debería saber Que tengo un plan Me quedaré al final de la cola Hasta que aparezca Cuando llegue Me pondré a su lado Y no me despegare de él Así sabrás Quien es antes de noquearle Vale Tengo que pegarle un puñetazo Vale Por cien pavos Le voy a pegar un puño Vale Volveré aquí Y nos repartiremos la pasta Eh Vale Cuenta conmigo Lo siento Cuenta conmigo Tengo cuenta conmigo Cuenta conmigo Vale Pues dice que se va a poner Al final de la cola Y cuando venga este tío Vale Venga Puedes entrar Ese es uno de los mafiosos De este hombre De los Tienes tu agente de la condicional Javier Torres Torres Bien Es bueno saberlo Vale A ver si esta pregunta Ha sido buena o mala La verdad Pero le he contestado La verdad Porque No se No tengo nada que ocultar No quiero que me la lien Vale A ver Identificación 81 Sesión A ver Pero cual es la de hoy Que tenemos que entregar hoy Sesión Vale Pues podéis entrar Perfecto Con bolso Las chicas con bolso Pueden entrar o no Esto es mochila Esto es mochila Por ejemplo Vale Me ha puesto la lista Me ha puesto de color rojo Ni bolsas Ni maletines Vale O sea que bolsas No puede entrar Ningún tipo de bolsa Ni bolso Tampoco Vale Vale Pues fuera Este tío Lo siento Fuera No es rockero Lo siento Tío Tengo una Ese como que me gusta Echarle Sabes 81 Este tío También es un rockerísimo El 77 Sesión alterna Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver A ver A ver Que llevas aquí En documentación 83 Sesión alterna No voy a dejarle Tras Fíjate No lo voy a dejar Vale Viene con este Viene con este tío Bienvenida de box Vaya Pues gracias Vale Este Puñito Venga En toda la cara Vale Entonces ahora Va a venir Me va a entregar El dinero Se supone No Vale Sesión alterna No si está Tiene pinta De rockera O no Pero yo creo Que sí 82 Lo que tienes que pensar Es de menor La verdad Bastante menor Vale Espero que ahora Me den el dinero Por haber golpeado Ese tío ¿No? Son 100 dólares 100 dólares Que me llevo así En plan Por la cara Vale Este de aquí Puedes pasar Esta muchacha Puede pasar Es super rockera Y eres Vale Muy bien Muy bien Perfecto Este de aquí Identificación Te ha puesto un carré falso ¿Pero qué dices? Ah Carré falso Tiene otra cara Tío Me cago en la leche Este eres tú Es tú Madre mía Es que me pulan Me pulan Unas cosas De verdad ¿Cuánto hay aquí? 20 pavos Por 20 pavos No vamos No pasa aquí Ni peter 69 Tal Sesión alterna Vale Este tío Van borrachos Así que nada Lo siento Vale Buenas noches Me dice Igual tenía que haber dejado Pasar a esos ¿Eh? ¿Qué me dice? ¿Me había pedido un favor? ¿Pero quién eres tú? Y me dice Ah no Tal vez deberías ir memorizando Las caras de los VIPs Tu jefe me aseguró Que aquí Se me respetaría A ver A ver ¿Qué dices? Vale Había quedado con una señorita de compañía Es verdad Me lo dijo la otra vez Había quedado con una señorita de compañía Y que llegaría más tarde Ah Lo recuerdo Es el VIP putero Uh Madre mía No me llames así Capullo Vale Lo siento Lo siento Vale Pues venga Pues pasa Adelante No quiero brominas No me las esperaba Venga Hasta nunca Que te den Que desgraciado La verdad es que tenía razón La verdad Me pidió un favor Y no se lo conseguí La verdad Vale Muy bien Se está sentando con un arma Tío Se está sentando con un arma Se está sentando con un arma Pero bueno A ver Te vas a llevar un puño en toda la cara Venga Nada Perfecto Este puede entrar Vamos a mirar si puedes entrar Puedes entrar Sí Y tu compañero Tu compañero va a entrar Venga va Voy a mirarle a ver si puede entrar 79 Venga va Aunque esté un poco borrachillo Pero no pasa nada Vale A ver Este puede entrar 81 Puedes entrar Aunque esté borracho Da igual Vamos a dejarle entrar Y este tío Tiene pinta de menor Pero bueno De aquí a Lima Fuera Venga Fuera de aquí Vale Este tío es súper rockero Este tío es súper rockero E 81 Puedes entrar Perfecto Esta muchacha Me encantaría dejarla pasar Pero no puedo Ah Este es ¿Quién es este? Tiene cara de famoso ¿No? Vale Pues me gusta este local Ponéis buena música Hay potencia Dice No hace falta gritar Vale Me conocen Estoy aquí Estoy en la lista de VIPs Vamos a dejarle pasar Igual no es verdad Pero bueno Tampoco quiero perder tiempo Vale Pues muy bien Esta chica se va a ir fuera Este tío me va a dar dinero Me imagino Coseri Cantari Para que veas que es ilegal Te traigo de tu parte Venga 50 pavos Dijiste que eran 100 Divididos entre 2 Esperaba 100 pavos Da igual No dejes que el dinero te ciegue Warren Pero bueno Pero bueno Mi casa es tu casa Toma la palabra hasta la vista Dios Howard Vale pues venga Hasta luego Vale muy bien Vamos a mirar a este tío Perfecto Espera una chica Perfecto Este de aquí Nos hemos ido a 50 dólares Que igual No me merece la pena Pero bueno Este tío lo siento Pero hoy no es tu día Hoy queremos solamente rockeros Me da pena Pero solo queremos rockeros Rockeros Rockerillos Esta chica por ejemplo Se va a ir fuera Este de aquí Se da borracho Este también está borracho Este de aquí al fondo También está borracho Por favor Borracho Vale Este de aquí no tiene pinta de rockeros Ni de nada Esta chica La chica siempre puede entrar Vale puedes entrar Muy bien Este chico también tiene pinta de De 84 Lo siento Pero de 84 No lo puedes pasar Alguna documentación De 83 Vale Me imagino que ahora me encontraran algo Del modo de historia Que sea super interesante Es lo que intuyo Vaya Se ha ido todo el grupo 73 Este no eres tu La verdad Vale Lo siento Lo siento Fuera Madre mía Estáis todos intentando aquí colarme Lo que no se puede colar No entiendo Bueno Este es el grupo de los borrachos A ver chica 40 pagos No eres el tipo de chica Que estamos buscando Lo siento Vale Vale A ver este tío Estos no son nada Sesión Oye Esta es falsa Esta entrada es falsísima Esta entrada es falsísima Vale A ver Ostras Me han pedido una chica No habían pedido una chica El tío este Una chica menor A ver Esa chica Es menor Vale Vamos a dejarla pasar Vale Simplemente porque como Me la ha pedido Este hombre Venga Fuera Venga Fuera Y ya está Vale Me la había pedido Este del Vince Este o como se llame El Vinny Así que Simplemente Lo podemos dejar pasar A ver si no me ponen Muchas multas O hospitales Vale 100 Extra 150 160 De verdad es que me desmontan Me hunden la vida tío Me hunden la vida Vale 18 de enero del 2002 Oficina de Torres Vale Me voy a preguntar aquí más cositas Y demás Te estábamos esperando Bienvenido ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces aquí? Dice tranquilo Es mi otro contacto En el entorno de Harry Sullivan Agente Joe Anderson Encantado de conocerte otra vez ¿De qué va esto? ¿Eres un poli? Así es Con mucho esfuerzo Sacrificio y paciencia Joe ha logrado infiltrarse En el entorno de Harry Sullivan Usando un nombre falso Llevo 5 meses dentro Y he tenido que hacer cosas horribles Para conseguirlo Vale la pena Joe Obtendremos tantas pruebas Contra él Que ningún juez O abogado Podrá salvarle el culo Vale Y ahora ¿Cuál es el plan? De momento Esperad Tenéis que pasar desapercibidos O todo esto no habrá servido para nada No habléis entre vosotros Cuando estéis en The Box No os hagáis señales Ni salgáis juntos de ahí Tenéis que evitar llamar la atención Tal y cual Joe lleva varias semanas sacando fotos Y grabando conversaciones Pero hay un pequeño problema Creo que el viejo aún no se fía de mí Me ha llegado a Vinny Me ha ganado a Vinny Pero Harry solo se fía De los hombres que han estado con él Desde hace un montonazo de tiempo Y yo soy uno de ellos Ah muy bien Vale Y dice ¿Por qué no me sorprende? Dice Vamos Warren A ti el viejo Te llama a su despacho Cada dos por tres Yo apenas he entrado ahí Un par de veces Y casi siempre he acompañado a Vinny Vale pero ¿Qué quieres que haga? Yo en su despacho Dice Bueno Por un micro ¿Qué dices? Un micro Un micro Un micro Un micro No No Un micro No Lo tengo que pegar En cualquier superficie Es un buen micrófono Va cubierto de un potente adhesivo Totalmente inalámbrico Y tiene un tamaño de un grano de arroz Venga lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Te necesitamos Bueno no voy a hacerlo Ah no tengo opción Vale Todas tus aportaciones a este caso Se tendrán en cuenta Incluso de cara a posibles Compensaciones económicas Por tu colaboración Bueno 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 Me van a dar dinero Me van a dar dinero Vale Pues aquí tienes el micrófono Intenta colocarlo En la próxima vez que vayas Vale yo intentaba O sea Nos vemos en dos semanas Uff Pues bueno vamos a dejar por aquí Este episodio chicos Espero que lo hayáis gozado Que dejéis un buen me gusta Y aquí nos despedimos Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós